Música Oye, salen por él Dios te tenga la gloria, hermano Te quisimos y te queremos Música Oye, salen por él Si aparentemente estoy bien por tu abandono Si aparentemente yo salgo a la calle Y digo que estoy bien Pero si esta cosa fuera Oye, eres que todo tiene recuerdos Que mi vida sigue sola Oye, eres todo lo que yo sufrí Oye, eres todo lo que yo he llorado Y como decirte que esta casa está muy sola Y como decirte que yo quiero estar contigo Como pedirte que me perdones con un minuto brazo si yo quiero estar contigo o decirte en tu vida y si no te olvido ¿Quién la quiere cantar? ¿Quién quiere cantar con esto conmigo? ¿Quién se la sabe? ¿Quién la quiere cantar conmigo? ¿Quién quiere? Todo, 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 porque no es normal que aquí se queden tantas cosas Y esa sonrisa que pintaste en mi memoria que hable de tu amor ¿Por qué se siente más? ¿Por qué la vida no tiene sentido si no estás aquí conmigo? No sé cómo decirte que te amo, no sé cómo decirte que te extraño Porque ya no estás en casa cuando te vayas Observa bien estas ventanas porque te estaré llorando pero Si aparentemente estoy bien por tu abandona, no me hace falta que te quede como Y es que llegue la mañana y no te veo Y es que esta soledad ya no la quiero Porque sabiste que no se vive sin ti ¿Y cómo decirte que esta casa está muy sola? ¿Y cómo decirte que yo quiero estar contigo? ¿Cómo pedirte que me perdone? ¿Cómo indurarse si yo quiero estar contigo? ¿Cómo decirte que te olvides si no te olvides? ¿Y cómo decirte que esta casa está muy sola? ¿Y cómo decirte que yo quiero estar contigo? ¿Cómo pedirte que me perdone? ¿Cómo indurarse si yo quiero estar contigo? ¿Cómo decirte que te olvides si no te olvides? ¿Cómo decirte que esta casa está muy sola? ¿Y cómo decirte que yo quiero estar contigo? ¿Cómo pedirte que me perdone? ¿Cómo indurarse si yo quiero estar contigo? ¿Cómo decirte que te olvides si no te olvides? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video